Música Cuando Josafat salió a la guerra guiando a Judá Él clamó a Dios para pedir fuerzas la victoria obtener Levantó una canción y la espada guardó Yo peleo por ti dijo el Señor Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz Cree en Cristo la guerra es del Señor Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz En Cristo la guerra es del Señor Cuando venga el mal a tu vida Y el miedo a tu ser Puedes tú confiar que Dios nunca falla Estás cerca de ti Levantó una canción en medio del dolor Yo peleo por ti dice el Señor Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz En Cristo la guerra es del Señor Sí, 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 sí Canta al Señor con el corazón Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz En Cristo la guerra es del Señor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Porque bueno es Dios Y su gracia perdura por siempre Porque bueno es Dios Y su gracia perdura por siempre Por siempre y siempre Canta al Señor con el corazón Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz Cree en Cristo la guerra es del Señor Canta al Señor con el corazón Grita fuerte y eleva tu canción Cuando el dolor apague tu voz Cree en Cristo la guerra La guerra es del Señor La guerra es del Señor La guerra es del Señor